Realmente muy buena noche ante todo. Fue un partido difícil, sabíamos que era prácticamente una de las tantas finales que vamos a disputar en este torneo. Enfrentamos un buen equipo como es el Deportivo Luqueño. Sabíamos que tiene buena posesión de balón. En el primer tiempo yo creo que el equipo rival tuvo mayor posesión de balón, al cual podía haber dañado. Pero consideramos que corregimos de muy buena manera en lo que respecta al entretiempo. El cambio se debió, lo de Ortigosa, por una necesidad. Sería un cambio táctico más bien. Por el hecho que consideramos que teníamos que tratar de enunciar un poquito más. Con la juventud de Sebastián Nordán creo que llegamos a conseguir eso. Rubén Sosa, Radio Universo 970 AM. ¿Le parece que faltó mayor tranquilidad en las jugadas finales que tuvo su equipo? ¿Y en qué afecta y beneficia este empate, profe? Y de seguro que ayuda, a nosotros ayuda bastante por el hecho de que, como manifesté a comienzos de la entrevista, de que nosotros éramos conscientes de que el rival necesitaba sumar a tres y jugando de local. Este punto de seguro que lo vamos a ver a final de campeonato que tanto sirve también. Carlos Rodríguez, Radio 1, 650 AM. Un partido muy disputado que al final le permite sumar. En este partido, atendiendo a la condición de visitante, ¿te dejó conforme el resultado? Sí, lógicamente uno desearía haber ganado. Pero lo que se vio en el segundo tiempo, yo creo que el equipo del 12 de octubre tuvo la posibilidad de dañar al rival, pero bueno, no se abrió el tanteador. Entonces, consideramos que este punto de seguro, y esperemos que no sea de mucha utilidad. Te agradecemos, profe, por tu tiempo. Gracias a todos.